Muy buenos días amigos y amigas, vamos a continuar con el tema de valor presente y futuro con interés simple y vamos a hacer el siguiente problema y dice así, en cuánto tiempo se acumularían 8 millones si se depositan hoy 2 millones y medio en un fondo que paga al 3% simple mensual bueno, para resolverlo vamos a colocar aquí datos y aquí fórmula y vamos a tener en cuenta esta fórmula de valor presente bueno, entonces la fórmula de valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más la tasa de interés multiplicado por el tiempo bueno, entonces vamos a copiar estos datos valor presente valor futuro la tasa de interés el periodo de tiempo que se denota con la letra N bueno, ya teniendo esto así, vamos a volver a leer el problema dice acá, en cuánto tiempo entonces nos están preguntando por el tiempo entonces acá, esta es la incógnita dice, en cuánto tiempo se acumularían 8 millones de pesos en este caso, esos 8 millones de pesos como acá ahí se acumularían eso es valor futuro que es el monto entonces acá colocamos 8 millones si se depositan hoy 2 millones y medio esto quiere decir que es valor presente que es el capital entonces 2 millones 500 mil entonces 2 millones y medio o también llamado 2 millones 500 mil acá seguimos en un fondo que paga al 3% simple mensual entonces la tasa de interés es de 3% ya saben ustedes que esto equivale a 3 sobre 100 moviendo la coma decimal dos lugares hacia la izquierda porque estamos dividiendo cierto sobre 100 entonces nos queda así 0,03 mensual ya acá vamos a colocar mensual quiere decir que el tiempo va a quedar mensual también cierto bueno entonces vamos ahora a continuar aquí arriba y vamos a hacer una pequeña linea para continuar bueno yo tengo esta fórmula y me piden encontrar el tiempo y el tiempo está acá entonces vamos a multiplicar el valor presente por 1 más valor presente por i por n y lo vamos a colocar aquí y lo vamos a hacer con color azul de una vez nos va a quedar así valor presente por 1 entonces recuerden vamos a multiplicar lo que está aquí en el denominador lo vamos a multiplicar por valor presente entonces de una vez valor presente por 1 nos queda valor presente más valor presente por i por n pues nos va a quedar así valor presente por i y por n y esto es igual a valor futuro bueno en pocas palabras aquí le vamos a dar la vueltecita y nos va a quedar así valor futuro es igual a valor presente por 1 más i por n y acaba multiplicando valor presente por cada uno de estos dos términos me quedó así si mira entonces de una vez me adelanté un paso ahora necesitamos despejar la n cierto bueno primero esta expresión que está sumando pasaría a restar y volvemos a escribir esto valor presente por i por n esto es igual a valor futuro menos valor presente multiplicado por i va a pasar a dividir y entonces eso lo vamos a hacer aquí en la parte de abajo n es igual a valor futuro menos valor presente sobre valor presente multiplicado por i que sería la tasa cierto y ya hemos despejado la n y ahora le vamos a hacer un pequeño recuadro cierto y vamos a utilizar esta fórmula bueno entonces vamos a continuar aquí al ladito entonces esto es igual y entonces reemplazando me queda así valor futuro es igual a ocho millones ocho millones menos valor presente dos millones y medio como ustedes pueden observar es así de sencillo sobre valor presente que viene siendo de nuevo dos millones y medio multiplicado multiplicado por la tasa de interés que en este caso es cero coma cero tres cero coma cero tres y entonces vamos a hacer esta resta entonces a ocho millones le vamos a restar dos millones y medio eso nos da cinco millones quinientos mil entonces de una vez lo colocamos aquí en la parte superior cinco millones quinientos mil dividido y ahora sí vamos a hacer esta multiplicación dos millones y medio multiplicado por cero coma cero tres y entonces vamos a utilizar nuestra calculadora científica bueno acá tengo la calculadora y entonces vamos a multiplicar dos millones quinientos mil con cero coma cero tres cero coma cero tres y este es igual a setenta y cinco mil como podemos apreciar ahí bueno entonces lo escribimos acá podemos cancelar unos ceritos cero 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 c Ustedes póngale cuidado, 5500 dividido entre 75, y eso nos da 73,3333, bueno entonces lo escribimos acá, esto es igual a 73,3, y esto viene estando en meses, cierto, acá la tasa de interés es mensual, acá el tiempo nos va a quedar en meses, bueno ahora preste atención, porque si usted quiere, lo podemos pasar por decir algo a años, cierto, entonces vamos a colocarlo así, 73,3, acá va a estar en meses, 73,3 meses, y si yo lo quiero pasar a años, cierto, ya así como está, ya quedó la respuesta, esta ya es la respuesta, pero si yo quiero que no me queden meses sino en años, entonces hacemos la siguiente conversión, yo sé que un año tiene 12 meses, y entonces acá podemos observar que meses con meses se simplifica, y me queda 73,3 dividido entre 12, entonces acá lo podemos hacer, 73,3 dividido entre 12, y acá me quedaría años, y aquí es igual eso, entonces hacemos este cálculo, utilizando nuestra calculadora, entonces 7, 73,3, lo dividimos entre 12, y eso nos da 6 años, entonces 6 años, equivale a 73,3, entonces n es igual a 6 años, bueno entonces vamos a dejar la respuesta en años, cierto, ya que llegamos aquí a años, pues lo vamos a dejar así, bueno entonces, esto es para que ustedes se den cuenta, como es que se resolvía este ejercicio, ahora sí, amigos y amigas, ya saben, que en cuánto tiempo se acumularían esos 8 millones, si se depositan hoy 2 millones y medio, en un fondo que paga el 3% simple mensual, bueno el tiempo es de 6 años, que es igual a 73,3 meses, bueno entonces, los invito a que se sigan suscribiendo, a este canal educativo, y darle me gusta a los videos, y nos vemos en la siguiente clase, chau chau. Gracias. 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 Gracias.